Ando buscando mone, puesto pa' lo mío ando enfocao Traguito de jintone, como el brillo colorao Es que yo soy, volando de mucho consumo Que janguea, que janguea con alcohol Que bota, bota mucho humo Ando buscando mone, puesto pa' lo mío ando enfocao Es que yo soy, volando de mucho consumo Que janguea, que janguea con alcohol Que bota, bota, bota mucho humo, mami Es que yo soy, volando de mucho consumo Que janguea, que janguea con alcohol Que bota, bota mucho humo, mami Tú eres como yo, te lo dígame que yo te sigo La noche está caliente, prepárate, baby Que nos fuimos, tú y yo, haciendo lujo Dime, bebé, qué vas a hacer, imaginalo Ando buscando mone, puesto pa' lo mío ando enfocao Un traguito de jintone, con el brillo colorao Ando buscando mone, puesto pa' lo mío ando enfocao Un traguito de jintone, con el brillo colorao Ando buscando mone, puesto pa' lo mío ando enfocao Un traguito de jintone, con el brillo colorao Ando buscando mone, puesto pa' lo mío ando enfocao Un traguito de jintone, con el brillo colorao Y hasta el final de cuentas Gracias.